La esperanza, la esperanza, la verdad de la esperanza, es la que da el Señor, la esperanza de las esperanzas. Y si a Cristo tú te acercas, Él también encontrará en ti, la esperanza, la esperanza, la verdad de la esperanza, es la que da el Señor. La esperanza, la esperanza, y si a Cristo tú te acercas, cuando al pie subimos, en verdad cantaremos. La esperanza, la esperanza, la verdad de la esperanza, es la que da el Señor. La esperanza, la esperanza, es la que da el Señor. La esperanza, 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 y si a Cristo tú te acercas. Gracias.